costarricenses estoy aquí en el puente ricardo zaprisa qué maneras qué maneras costarricenses qué lindo cuando se trabaja cuando las cosas se quieren hacer y se busca hacer con calidad costarricenses qué maneras qué alegría qué maravilla es impresionante recuerdo cuando vine aquí y apenas estaban en los cimientos abajo construyendo le estoy hablando antes de la pandemia este puente tiene este puente empezó con con el gobierno pasado y bueno gracias a dios ya el proyecto está a costarricenses vea qué tremendo de a qué manera ticos cuando se quiere trabajar las cosas empiezan a progresar cuando hay un ti cuando hay un interés común definitivamente todo empieza a cambiar y las obras se empiezan a ver me da pena ver lo que está pasando en la asamblea legislativa como los partidos se volvieron se volvieron defensores a ellos mismos defensores de su partido político y no defensores de la patria ni representantes de la patria sino que se volvieron representantes de sus propios partidos de los intereses políticos de cada uno de esos partidos y no de los intereses políticos de toda la ciudadanía costarricense bendito sea el señor ticos ya que que tremendo que tremendo que lindo río virilla ahí está qué maneras entonces definitivamente el país está sufriendo una reestructuración el país está sufriendo un cambio pero ha tenido que ser un cambio brusco ha tenido que ser un cambio rudo y un cambio duro el cambio que costa rica ha experimentado en estos últimos dos años con la llegada de el presidente rodrigo chávez robles ha sido un cambio un cambio bastante brusco costarricenses ha sido un cambio que ha involucrado y ha despertado intereses y que ha mostrado y que hay evidenciado que hay políticas diferentes políticas que quieren favorecer y beneficiar y seguir beneficiando a unos pocos y que también hay una política que lo que está buscando que lo que está pretendiendo que lo que está queriendo es el bienestar y el progreso de todos de todos de todos los ciudadanos entonces ticos tenemos tenemos eso con el presidente don rodrigo chávez robles tenemos eso un gobierno que está buscando el progreso de todo el país ticos el progreso de todo el país y definitivamente esto no les está gustando a muchos políticos a un cierto grupo no les está gustando esto les está generando mucha inquietud hemos estado viendo como eh la justicia se ha vuelto política se ha politizado la justicia hemos visto como se perdonan deudas a empresarios privados simplemente simplemente se les condona deudas de impuestos deudas de impuestos costarricense no de otra cosa deudas de impuestos que tienen que pagar por sus desempeños y sus labores en el país preocupas preocupados grupos políticos por el montón de dinero que se va a gastar si se hace un referéndum dineros que año a año están percibidos en el tribunal supremo de elecciones porque se sabe y se entiende que eso puede suceder verdad que el referéndum es una ley política que le pertenece al pueblo para que el pueblo tome decisiones en cosas en donde los mismos políticos ellos mismos no logran ponerse de acuerdo en donde tienen dudas y entonces presentan los proyectos y deciden de que el pueblo sea el que decida al final a la última pero bueno así están las cosas por lo demás aquí en el Ricardo Zapriza AIMA Glorias señor Allá 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 está el Ricardo Zapriza Allá bendito sea Señor costarricenses quiero yo personalmente me vine por acá personalmente para agradecerle al presidente para agradecerle al ministro de obras públicas y transportes a todas las personas que estuvieron trabajando en este lugar para darnos este bello puente un merecido puente que lo merecíamos y tantas obras más que se están haciendo que se están llevando a cabo entonces mucho agradecimiento y costarricenses recuerden recuerden que el poder está en nuestras manos y que nos lo están negando y que es necesario que lo volvamos a tomar y ese poder lo vamos a tomar si no nos lo dan con el proyecto referéndum que más que un proyecto referéndum se convirtió en un movimiento ciudadano nacional entonces tendremos que salir a votar el 2026 porque no podemos seguir permitiendo esto Costa Rica Costa Rica no podemos seguir permitiendo esto queremos que Costa Rica progrese que Costa Rica se levante que Costa Rica sea sea un país referencial en Latinoamérica en Sudamérica en Centroamérica en Norteamérica en todo el mundo queremos que Costa Rica sea un país referencial de turismo de progreso de igualdad de equidad bendito sea bendito sea señor 2026 2026 2026 tenemos que salir a votar costarricenses rompamos el récord de los tensionismo y votemos por un jaguar y en la asamblea legislativa pongamos también a un buen número de jaguares pura vida Costa Rica bendiciones